A partir del 1 de septiembre el uso del barbijo va a dejar de ser obligatorio en los espacios cerrados, por lo tanto cada persona podrá optar si quiere utilizarlo o no en estos ambientes. Esto se puede llevar a cabo gracias al análisis de la situación epidemiológica que se viene realizando semana tras semana, en donde se observa una disminución de todas las enfermedades respiratorias en las últimas cinco semanas y esta disminución mucho más marcada en COVID. Es importante destacar que aquellas personas que tienen factores de riesgo seguimos recomendando su uso, sobre todo en espacios sin ventilación y en lugares donde haya aglomeración de personas, con ello también recordando todos la necesidad de completar los esquemas de vacunación que pueden acercarse en todos los vacunatorios de la provincia.